Bueno, ya empezamos el lunes, estamos aquí pedidos a full, esto a ver si se va ya, la primera que voy a coger hoy va a ser la Sync Cruising esta, que la moto se arranca bien, tiene 40.000 kilómetros, arranca, le das un poquito ahí al acelerador, y parece que ella sola, yo no estoy tocando nada, se paró, así que vamos a mirarle el reglaje de válvulas, que parece que hay ahí algo que no... Tú, cuéntame, ¿qué te falta aquí? ¡Ah, fucking motor! Esto es una Boldor 900 maravillosa, de estas que son culatas que tienen 41 años, y el chaval tuvo que cambiarla porque a su padre de joven le gusta hacer muchos caballitos, y explotó un pistón, entonces se reventó la cámara de combustión del número dos, creo que fue. Bueno, pues total, que el chaval busca por internet, encuentra una culatita, una culata maravillosa, te la vendo en la peada, te la vendo con los retenes nuevos de puta madre, pero te la vendo con cuatro o cinco tornillos de los puentes pasados de rosca, ¿sabes? Esto es un helicói. Claro, un helicói. Dos más que lleva por ahí, ahí lleva otro helicói. Ahí también. Esta es la famosa culata. Esta es la que ha comprado. Estaban perfectos. Yo en 250, vamos. Que esa es la que le hemos cambiado porque estaba, yo creo que estaba mejor esa. Y esta, que ahora que la hemos montado y tal, ahora hay que arreglar todos los problemas que... Que es tarta de vivir. Este motor lo hemos abierto entero, se han cambiado todos los retenes del motor, se han limpiado los restos del pistón explotado que habían por abajo que hace 30 años no nos limpiaron. Y nada, y haciendo a la válvula, esto vamos a montar... Vamos a montar la hacemos... Bueno, ya vale, que me la peles, que me la peles. Hasta luego. Muéete, muéete. Luego, mira, aquí tenemos otra muy buena y es que... Esto es peritación. El chaval le tiraron la moto, vale, pues nada, hay que cambiar algunas piezas. Hemos cambiado el guardabarro, está muy bonito. Y ahora cuando vamos a cambiar esto, nos encontramos que en la... la cúpula original de la moto, dices... ¿Eh? ¿Cómo que no...? Si el tornillo está aquí... ¿Cómo puede ser que...? ¿Qué pasa? Ahora coges la vieja. ¿Dónde está la vieja? No, la vieja. Sí, la vieja. Coge la vieja, la anterior. Y lo habían cortado, así, con una dremel, ¿eh? Y le habían puesto la cúpula de la moto que me sale a mí de los cojones. ¿Eh? Ahí está, mira, perfecta. ¿Sabes? Aquí, porque me sale a mí de los huevos y le pongo yo a la cúpula que yo quiera. ¿Sabes? Todo guapo y resulona. Ahora te vas a Yamaha, compras la pieza completamente nueva, ¿eh? Original Yamaha y ponla, ponla. Y ahora llegas y dices... ¿Eh? ¿Ahora qué hacemos? Venga, ahora nos va a tocar que, pues taladrar, cortarlo y tal... Esto no nos lo ha pagado a nosotros la compañía de seguro. En la compañía de seguro llegó y dijo, ah, tiene tal... Pues nada, esto se cambia, vale. Y ahora tú coges y quitas una cúpula y pones una cúpula. Lo montas y arreglada la moto. No. Ahora llegamos y tenemos... Venga. Una pieza que es nuevecita de Yamaha, pues taladrarla, cortar esto con sumo cuidado, con una dremel tal, explicarle al dueño, evidentemente, esto, que igual el dueño fue el que hizo esto o la compró así. Así que, maravilla de la gente que toca la moto a los streetcorses. Me pongo en medio de la calle con un colega, le digo, esto, todo socio, esto le ponemos la... Esto queda todo guapa y... ¡Aguántame el cubata! ¡Aguántame el cubata que te acopla una cúpula! Y con el humo en el ojo, así agachado y con el humo en el ojo, así. Así que, nada, ahí estamos, que venga, vamos ahora a pelearnos. Un trabajo que tendría que ser de diez minutitos, pim pam y la moto terminada, pues jaleo. Continuamos. Hemos movido el cigüeñal, por aquí. Y a ver si se puede ver con la linterna. Ahí tenemos... Ahí, ¿ves? La marca... Hay que hacer un poquito de sombra, coño. Ahí se ve. Ahí veis la marca. Está la moto. A ver si se... Ahí, ahora. Ahora no, ahora mierda. Pero bueno, ahí está. Está en marcas. Y... Vamos aquí arriba. Y tenemos... Bueno, a ver si puedo dejar la linterna que se pueda ver... Las válvulas de admisión y las de escape. Antes de meter las galgas, ya te digo que mira, esta tiene un poquito de juego, un poquito de juego y las de escape están completamente pisadas. Las de escape, fulminadas. O sea, fulminadas me refiero que hay que hacerle ajuste. Estas... Tengo aquí la galga de diez. Y la de diez... Tiene que tener diez. La de diez entra, ¿la ves? Entra. Y la de quince... Ahí. La de quince no pasa. Vale, pues las de transmisión están perfectas. Son las de escape las que hay que soltar y reajustar. Venga, seguimos. Bueno, le he puesto las dos válvulas de abajo en cero quince, que estaban pisadísimas. Y las de arriba ni las he tenido que tocar. Vamos a tirar a arrancar a ver. La moto, sin hacer nada, se paraba. Ahí está. De momento va a arrancar muy bien. ¡Tachán! No se para. Suena perfecta. Y perfecta, arreglada. Bueno, como habéis visto, pues un relaje de válvulas a esta sim. Este está haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y este sigue con la cúpula. O sea que aquí es lo único que ocurra. Está claro que soy yo. Soy el puto amo. Me los paso por la piedra. ¡Fácilmente! Es un puto cabeza. ¡Fácilmente! Un puto cabeza huevo. ¡Cabeza huevo! ¿Qué haces toda la mañana apretando y apretando y apretando ahí metiendo el dedo? Montando el puto árbol de levas. Dodge. Es Dodge. Es Dodge. Es Dodge. Es Dodge. Es Dodge. Motor Dodge. ¿El tensor? Dodgeble árbol de levas, primo. Te hayas metido en las... Está la ya cadena. Están duritas, ¿eh? ¡Sí! Están duritas, están duritas. Vamos a pegarle vueltas a ver si va a tocar. Correditas nuevas. ¿Dónde están las viejas? Las cadenas. Sí. Están en un riñón. Por aquí, por mi escampado, tienen que estar. Ahí están las cadenas de distribución viejas. Claro, para cambiarlas tienes que abrir el motor. Que está bien, está perfecta. Pero claro, esta cadena tiene 40 años. ¿Sabes? Así que... ¿Y los pistones? Ah, también están ahí. Los pistones tienen desgaste. Y luego habían cambiado uno y estaba explotada. ¡Mira la cámara! ¡Mira! ¡Buah! Esta explotó. Y se la repararon. Ya le avisamos en su día que esto no iba a ver bien. Claro, esto fue hace 30 o 30 y pico años. Es que está llena de golpes. Claro, es que explotó el pistón y lo reventó, reventó todo ahí. El Paco. El Paco haciendo caballitos. Ya te digo. Así que nada. Lo hemos apañado. Pues... Venga, va. Cierra esto que hay un montón de faena. Coño, termina. Termina con tu Josh de adultos. Esto es una M6 de adultos. Una M6 de adultos. ¿Has cambiado el CDI? Le he cambiado el CDI del... Acuérdate, escucha. De carburar. Acuérdate de carburarla que luego te dicen en los vídeos que no las carburas porque... Porque no sale. Como no lo grabamos... Y queréis aprender todo. No se puede aprender todo en los vídeos. No se dice todo. Que para eso están los talleres. ¿Qué te dicen en los comentarios? Es que esa moto iría mejor si estuviese carburada o tal. Es que está carburada, idiota. Pero no lo hemos grabado. Pues si os vamos a decir todo lo que se hace. Que queréis aprender luego para hacerlo todo. Y luego traer las mierdas rotas. ¡Luego la vida, chico roto! Es para meteros. Así que, escucha. Acuérdate de carburar los cuatro carburadores. No vaya a carburar uno o no vaya... No, no. Luego carburaré y me dirán. Es que no le has metido el vacómetro. No. No le has metido el vacómetro. Pero es que queréis que os enseñe también cómo va el vacómetro. El vacómetro que está ahí abajo. También. Pero es que no se lo has metido. Es que os enseñemos cómo va el vacómetro. No se puede aprender todo. Claro que no, chavales. Venga, seguimos. Son las 11 de la mañana y ya me he ganado el reglaje de válvulas con esta. Hoy estoy un poquito desganado, entonces me he comprado tres empanadillas. Una es de ternera, otra es de pollo, otra es de queso, gorgonzola. Y una Coca-Cola cero porque si no engordo. Así que vamos a darle muerte. Y esta se va allá. Esta es antigua, ¿eh? Una Aprilia Rally. Y el pavo este que ha pedido los discos. Esto es... Esto ha sido... Ajuste. Correa, rodillos, tal... Sí, ¿no? Ha sido todo... Carburacio, muy en brave... Sí, un ajuste. Pues esta se va. Bueno. Y ahora ya después de haberme llenado... la barriga un poquito. Continuamos. Voy a seguir ahora con la Eros esta, que es una moto que nos hicieron por encargo. Bueno, hicieron, me refiero a que nos pidieron. Lleva sus ruedas nuevas, unas Lope Scott Smart, discos de frenos nuevos. El motor, como podéis ver, pues se ha llevado a arenar. Se le monta todo nuevo, cilindro, cilindro, todo nuevo. Suspensión. Todo el juego de chapas va a ser nuevo. Lleva... Lleva... Escape... Un R. La bomba de agua, aparte de que se ha nuevo, pues bueno, se le ha tuneado porque los colores de la moto van a ser así. Las chapas, el reloj de temperatura... Voy a continuar ahora con ella. Continuamos para mismo. Este ahora lo ha dado para estudiar. ¿Qué te está ahora leyendo? El libro gordo de PTT. Buscando el puto reglaje. El reglaje de válvulas. Y aquí tenemos la Banditesta, que le hemos sacado, que raro una moto, eh, sin la suspensión delantera. Le hemos sacado toda la suspensión delantera para cambiarle los retenes. Y bueno, pues son, mira, estos detallitos. Que... Pues en muchos sitios, a ver, en la moto lo que le pasa es que los retenes pierden. Cambias los retenes, le pones aceite y la vuelves a montar. Es lo que te harían en cualquier taller. Es más o menos, vamos a decir, medio normal. Aquí no. Aquí se va a desmontar por completo la botella. Se van a limpiar aquí con la máquina de limpieza. Se va a dejar todo nuevo. Y desde ahí se monta todo. Y al cliente se le montan sus barras, aparte de con los retenes cambiados. Completamente limpias, perfectas. Nuevecitas. Entonces, esos detallitos que hay que cuidar. Hay que cuidar. Venga, ahora en un ratito vamos hablando de lo que vamos avanzando. Bueno, vengo de probarla, de dar una vuelta. La moto corre que flipas. Ahí, su temperatura perfecta, refrigeración perfecta. Relentí súper estable, suena muy bien. Vamos a sacarle la bujía. Un metacris. Un metacris. Un metacris. Un metacris. Un metacris. Un metacris. Vamos a sacarle la bujía. Me voy a quemar seguro. Pero, me voy a quemar que los flipas. Pero lo vamos a hacer aquí en directo Sin trampa ni cartón Es que los vídeos he editado Nada, nada, nada Que el Vivi no sabe carburar, eso sí, pero Coño, no me entra la puta Llavecita Ah, entra la cabrona Voy a tener que cortar el vídeo porque no me entra la llave Joder ¿Qué pasa, tío? La llave de los huevos Joder El problema es que si rojo el escape Veo las estrellas ¡Para que apriete! Ah, está ya aprieto, así que vamos a tener que meterla Ahí ¡Para que apriete! La puedo sacar Tendremos que editar el vídeo La búsqueda ha salido blanca, no sé Ahora te hay que editar el vídeo Me estoy quemando vivo ¡Chaval! ¡Chaval! Esto está que flipa pipa Es que yo que esto iba fantástica ¡Hala! ¡Para que apriete! Un puntito oscurita Pero como está todo nuevo Voy a cogerla con la... Pero como está todo nuevo ¡Para que apriete! No ha de oscuridad nada A ver si enfoca ahí Tiene ese puntito ahí Café con leche La puntita Ahí lo ves A ver si está la carburación que flipa Pero prefiero que esté un puntito gordita Para que ahora haga el rodaje Para que vaya un poquito seca Y la líe Así que Ahí se queda La voy a montar Y le voy a poner el metacris ¡Para que apriete! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Cojo! ¡No! Por ahí viene un cojo ¿Te partiste qué? El gemelo ¡Y el culo! El duodeno No, no, no El gemelo Se me ha quedado más subido Que el otro dos dedos No tienen que operarlo O sea que... Mira el cojo ¡Y! ¡Ataco! Este es el de la sim El de la sim de la pálvula ¡Esto ya corta el eje de equipo! Bueno, ya tenemos Es ya la una y media Oye, media mañana Hay una barra Ya está montada Completamente y cerrada Está todo limpio Todo perfecto El barrio es normal Porque se mancha siempre un poquito de aceite Está la otra barra aquí ya Que ahora es limpiarla Ponerle el retén nuevo Aceite Limpiarlo todo bien Y montamos Luego tenemos las pastillas de freno Que Aunque las suyas Están en buen estado De grosor Digamos Espérate, aquí se ve mejor Aunque están No te creas También están bastante gastadas Sí Están bastante gastadas Pero están contaminadas de aceite Luego la Erox Esta Que ya habéis visto Me he estado dando unas vueltas por ahí Le hemos arreglado Toda la parte eléctrica Que tenía Para que arranque bien A botón Es que tenía un interruptor De estos de la maneta Estaba mal Entonces ahora Le damos al contacto La luz está apagada Y si le doy el freno Y si le doy el freno ¡Miau! Ahora coño No había dado Ah, se queda Se queda mal Sigue mal No te arranca el pelo Pero este interruptor Es que la luz está atendida Ahí, ahora Está ahí Y cuando frenó Ahora sí Ahí está Ahí está Y al pelo Bueno Son ya las Ah, no llevo el rolo puesto Son las cinco y media Por ahí de la tarde Esta ya tiene Ya las horquillas montadas El bibi sigue sin aprender a leer Sigo Sigo Hasta que en su mismo punto No ha avanzado Mi color preferido es el ocho La hora de merendar Y ha venido a visitarme Mi amigo Zach Y como me conoce ¿Qué me has traído? Una cortina pequeñica de chocolate Curvasones con chocolate blanco ¿Cuántos y cuántos? Para ti son ocho y tres Para lo demás nada Ocho y tres Y para lo demás nada No, coño, hay cuatro No Una polla voladora ¡Eh, eh, eh! ¿Aquí está la dieta? Para la dieta, Rafa Pues Si alguien quiere alguno Os digo donde los vendes Qué buena pinta Eh, tío, gracias, eh Y aquí tengo la Eros Que ya la tengo Dale, Ramón Dale, Ramón Mira, quiero grabar El motor Habéis visto que es grande Pues no se ve Porque está la cabeza De este delante Que la tiene gorda Pero Como tu barriga El motor El motor es de 900 Y no se ve el motor Mira Vaya melón Ya que el motor es gigante Y no se ve con el melón Del compadre ¡Jajaja! Hostia, ese es como tú, tío Que ahora lo he mostrado Escucha Los de Ramstlein Escucha Tu casco, ¿cuántas X lleva? ¿XXXL? ¿6XL? ¿A mismo que tus camisetas de BMW? Que cabezón que tiene Bueno, esto que vamos Aquí ya el aceite fuera Escurriendo Esto no me va Suena muy flojo Y... ¡DUJAS! La suspensión que está montada Dale, Ramón ¿Has pasado ITV? Cabezón ¿Qué? ¿Has pasado ITV? Sí, tío Habrá sido por pena Estás visto con esta cabeza Has dicho Pásale, pásale, por favor ¡Hojada, eh! Hubiese sido por pena La próxima vez me la pasas tú Mira que tengo la mano grande Mira que tengo la mano grande Y más pequeña Que el cabezón que tiene ¡Míralo! El gordo de mierda El gordo de mierda Es aquí el águila, tío El cabrón Prácticamente montada David, ¿has aprendido a leer ya? Sí, con los favoritos El 8 Te lo he dicho antes ¿Habéis visto la película de Frankenstein? Dale ahí ¿Es este? Ah, no Cuando le meten ahí de corriente ahí ¡Tiene vida! Dale ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida, hijo de puta! ¡Gira! ¡Gira! La Bandit ya se ha ido a tomar por culo Y ahora estamos aquí con esta onda Shadow que... Este pepinazo Le hemos puesto un escapito Que tenía el escape fatal Carburador Y que es ahora... El motor de arranque Que se le queda enganchado El motor de arranque Por cierto, por si alguien se cambia beta por onda Shadow Por si alguno que estáis pidiendo... Nelson tiene una beta to' guapa Tú, Nea, tal Y ha probado la Shadow Y que quiere una Shadow de esta Que además Se ve que los fines de semana se pintan las uñas Y lleva un Metacrit Lleva un Metacrit ¡Ah, no, no! Es un TK Siempre calidad Todos TK siempre calidad Eso está en el grupo de carreras Estima de siempre Turbo Kit Vaya mierda Escucha Vaya mierda de vídeo que va a quedar De lo que me sé yo Es que lo voy a decir Vaya Están como cabras en el puto taller ese En fin Nada El motor de arranque Que le vamos a ver Por qué se queda atascado Vamos a ver si terminamos Escucha Para mover el motor de arranque Llevas todo el día Mañana que te tienes que leer ¿Cómo poner los intermitentes? La bujía se enrosca para el izquierdo Para la derecha ¿El enrosque de las bujías? Claro Mira, mañana Mañana tengo que mirar aquí Mira, Vivian Qué gorda con el libro, ¿eh? No hagas eso porque tienes una mierda brazo Pero, ¿qué es que todavía soy Popeye? Mira No, la gente está viendo cosas grandes He puesto la cabeza de Fran Que es enorme Y ahora sale tu bracito de mierda Aquí tengo que ver si la bujía se enrosca a la izquierda A la derecha Fútbol A ver si no eres más tonto ¿Está en inglés, además? Claro Ojeto, Maifred Y pone A ver si eres más tonto que el de podium Hay que diga Pero si tú eres de San Blas Si tú hablas español y malamente No busques que es más tonto que el de podium No lo pone Está en español en el otro lado No, pero eso tiene que estar en todos los idiomas Eso es lo que hizo vamos ¡Fútbol! Ça está en alemán ¡Fútbol! 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 ¿Cuántas eres? ¡500... ¡500... ¡500... ¡5... Debijos! Vaya pedazo de libraco Venga, pues yo corto los vídeos ya de mañana martes seguimos, porque te has quedado nada Oh no, oh no, 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 no Eh, 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 lo estás haciendo para la izquierda Hostia, eso es que ha prendido, tío, es lo que tiene leer Es lo que tiene leer, tío Es lo que tiene leer, tío Oye, hoy no estamos haciendo nada en la 3D Bueno, deciros que en breve, bueno, estamos haciendo algo Algunas pruebas de, por ejemplo, mira que tapa más chula para los motores Con el ViviMotos en el medio, eh, aquí y tal Llaveritos, que estamos preparando también Lo que pasa es que, bueno, ya tenemos el diseño hecho Pero esto debería de ser, para que quede ahí todo tuning todo guapo Debería de ser ahora con las letras en rojo y blanco Pero bueno, tenemos que comprar el material porque... Bueno, se está haciendo, se está haciendo Aquí no, sabéis que no paramos Este está guapo Este está guapo, pero estaría eso Las letras... Eh, el ViviMotos este, por ejemplo, en negro y el Corsair en rojo ¡PAPAPRETE! Como ese ¡PAPAPRETE! ¡PAPAPRETE! En la web va a 9,99 A 9,99 nos... En la web, oferta, vídeo de promoción, camisetas a 9,99 ViviMotos for Office Pero si nos cuestan a 12 Que somos tontos ¡PAPAPRETE! 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 Que le dice el correillo El del correillo Este es mi fran de mierda ¡Aso! Primo dime el filtro, va 401, bro, ¿eh? ¿401? ¿Cómo va a ser 401 un filtro? No sé Lo dice este, primo, 401 Bueno, para mañana, martes